El cantante Gerardo Ortiz no se quedó callado y respondió a las declaraciones del fiscal de Jalisco que lo declaró persona no grata en ese estado por el tema que le dedicó a un narcotraficante. Lo hizo durante una firma de autógrafos en una plaza de Catepec en México donde congregó a más de 10.000 fanáticos. Escuchemos lo que dijo. Amo a mi gente de Jalisco, la verdad. Amo a la República Mexicana como amo a todo mi público. Yo creo que, ¿qué más puedo decir de eso? Yo creo que me he entregado con todo a mi público, ¿no? Gerardo atendió a la prensa un par de minutos y después de estas declaraciones se marchó sin agregar más detalles. La coyotita se la vive corriendo en el desierto. La temporada pasada yo salí con unas piernas divinas, moreteadas, pero divinas. Entonces, nada, esta temporada de verdad...